en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ofrecimiento diario de obras ven espíritu santo inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con él por la redención del mundo señor mío y dios mío jesucristo por el corazón inmaculado de maría me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al padre en tu santo sacrificio del altar con mi oración y mi trabajo sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino te pido especialmente por estas intenciones día 12 corazón de jesús dignísimo de toda alabanza al adorar el corazón de jesús adoramos al mismo tiempo el corazón de dios tributamos a dios la adoración de vida al corazón de cristo jesús nos unimos a la virgen maría y adoramos este corazón divino desde el momento de la encarnación hasta el momento de la pasión también en el momento del despojamiento de la humillación y de lo propio de la cruz el corazón de jesús es dignísimo de toda alabanza porque es entonces cuando el redentor alcanza el culmen del amor de dios y nos revela este mismo amor amar y adorar a dios en medio de nuestros sufrimientos y pruebas es tarea difícil para nosotros nos cuesta entender y aceptarlo pero no podemos gloriarnos más que en la cruz de nuestro señor jesucristo rindamos nuestra alabanza aquel que es dios verdadero y hombre verdadero y en su corazón sacratísimo encontramos refugio con confianza y con fe digamos corazón de jesús dignísimo de toda alabanza ten misericordia de nosotros oh corazón de jesús corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de vuestra bondad en mi vida y en mi muerte en mis alegrías y en mis penas en mi dicha y en mis desgracias siempre y en todo momento sagrado corazón de jesús en vos confío inmaculado corazón de maría sed la salvación mía en mis penas